bienvenidos a un gran vídeo desde acá termos del río ciudad arce más o menos en santa ana creo que sí así que miren cómo está el día de hoy por estos lados me he venido con mis amigos porque ya tenía un montón de andar con ellos y miren asisten las vacaciones este es un revuelo de gente que se ha venido y me han dejado aquí tirado y ya de toque aquí qué pasión es chico estamos a divertirnos con todo a meternos puro policía anda chico de gente porque necesitamos supervisar a estos jóvenes miren cómo está este día qué montón de toboganes amigos miren cómo está este volado y dónde nos vamos a ir a sentar pero que yo siento que no está hoy ya como te ve bien turista chica pues la que lleno es este volado que topada está esta computación al carnavalito qué onda mira de piñas artificiales y todas las cosas y guau sexy que motivado te veo y ahí que hay bosques bueno vamos a ver qué pasa por acá a todas maneras andamos explorando las zonas y eso está bueno vamos a ver dónde vamos a ir a tirarnos de los toboganes pero que sea un gran día juntamente con ustedes gracias por estar acá compartan las vacaciones con toda su familia en la usa o donde sea que se encuentren y como es para que si aquí está más lleno que haya ve ni creía eso o sea que estos espacios están llenos de personas wow miren amigos no les miento miren está súper lleno esa no me la esperaba ya al otro lado también pero lo dejamos miren cómo está de lleno acá el montón de gente que está viniendo ahorita nombre que bastantísimo así está hasta con payaso y toda la cosa bueno ahorita ya estamos aquí en el área de las piscinas les voy a enseñar cómo está todo hay un buen sol bonito base que ya arriba está tipo de a dónde creo que no 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 se parece pero no es que está en alto pero qué gentil a mí ni ganas me van de bañarnos cuando hubo tanta gente los tres mosqueteros vámonos vamos aquí vamos y es la piscina de olas pues ya tenía años de no venir acá gran montón pero miren así son las vacaciones aquí en el salvador qué gentil ahora van de haber unas mil personas aquí me imagino más crees que más una escuela 5.000 bueno es que van entrando un montón esto está pero topado de este amigo ya van a ver ahorita mira desde aquí como se ve que bueno yo creo que ahorita porque también es algo luego van a ver más personas después va a estar rebalzando este volado y eso es aquí abajo ahí arriba nos vamos arriba para hoy pues voy a parar las patas con bichos andan hasta con un con volados esos todo cuela no ahí si no me tiro yo te animamos mira de coge no fregués ahí si da miedo tirar mira que jalado baja mira 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 caramba está con la llena en la cara tapando de verdad ah pues si no quería enseñar la cara de de Winnie Pooh mira ese mira ve es que da miedo da miedo pero vuela no yo no tengo valor no yo creo que esos fueron para las termales no piso vámonos para las termales pues allá es más limpio vengase aquí ve ah no no es ahí ahí abajo es qué gentillo para comillo dice tomás qué hijo el diablo así tomás eh aquí ve aquí abajo es venite allá abajo es vuela amigos está grande este parque acuático bueno ya vamos a arlo watch en el reloj quedando bien chivo que me mandó mi amigo Roque este es contra el agua así que lo andamos aquí fisiqueando como decimos miren qué bonito todo acá aquí si está bien bonito porque está más solo no dan tantas ganas de salirse de acá porque está más tranquilo ahí está esto y aquí no se ve verde el agua eso es bueno cuando está verde es porque está chuca o sucia y yo me quiero ir a meter esas aguas calientes ah yo también vamos de que las aguas calientes vamos acá creo mmm qué bonito está por aquí vuela de verdad que está bien chivo bueno prácticamente ahorita les ando dando un recorrido tour para que ustedes conozcan cómo está la zona que dice aquí primeros auxilios está bien señalizado este 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 ah para allá abajo ay si allá abajo creo que son como no aquí está el camino para allá abajo vamos ahorita las aguas termales miren aquí está bien hecho el camino está bien bien bonito porque hay mucha mucha sombra eso eso sí que es muy bueno ahorita seguimos con nuestra caminata épica del día uy viene un tren es verdad qué bonito pero yo recuerdo que aquí habían gradas hace bueno no me acuerdo la verdad también pero como que si aquí se bajaba o dónde es que se baja allá abajo ve allá está humeando sale vapor miren amigos cómo está wow qué lleno pero aquí todavía no está tanto pero allá sí estaba bastante lleno miren ya de aquí se ve mucha gente otra vez hay mucha gente amigos de verdad bastantes personas por acá y ahí abajo ve vuela eso sí que está topado aguas termales vamos aquí vamos a echarnos al agua termal vamos al agua termal uh ahí viene el tren necesito grabarlo ahí ve va me voy a esperar espérame aquí para que no me vayas tan tan solitario chanché 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 hey mírame un tren sin humo por fin qué extraña situación vienes tirando disparos vienes tirando disparos ay guapuya no se quiere hacer el caballito en el caballito caballito no frieguen chico cuidado no vayan a deslizar uh miren qué buen camino eh vamos a ir a buscar a los bichos ahorita andamos en búsqueda de los demás porque somos seis no como ocho los que andamos igual vamos a entrar hey hay soldados acá miren quizás es público este turi centro hasta soldados anda mira que chivo si como hay bastante gente tienen que venir a la ciudad será que es público esto no no hubiéramos pagado no pero siempre se paga bueno vamos 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 no se ve nada dónde están huela es que qué gentío cielo santo miren y eso que el sábado es donde más se llena va ahora jueves no viernes el sábado y el domingo donde más se llena son los últimos días de vacaciones de las vacaciones de las vacaciones que letal miren que lleno de gente dios santo y ahora qué vamos 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 vean de este otro lado que topado de gente sí que está bien lleno huela joder qué montonazo de gente amigos y esta agua y esta agua sí es calientita creo toda esta de aquí es agua de volcán termales bueno creo que vamos a irnos acá porque no hemos encontrado a nuestros amigos no sé qué se han hecho estamos a la expectativa de la espera de ellos ya ando cansado de tanto caminar no los encontramos estos babosos yo creo que se fueron para la casa hoy nos vamos a pata amigos pero se ve bien el agua aquí se ve más limpia que allá como es agua natural bueno me refiero natural que andan pececitos y no tiene cloro ni nada de este tipo de cosas creo que está bastante buena sesqui no se ven por fin si los buscamos qué más gente amigos las olas ya son casi las 10 vayan faltan 10 para las 10 9 para 10 el rojo el celeste el verde el amarillo todavía no el morado todavía no está abierto el amarillo el amarillo así empinado ya ahí se ve que se tiran bien con miedo yo ni lo he cometido hay que el merbero que no se quiso mirar hay que ver en verde no ¿cuál es el verde? 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 el verde lo tenés mira está con salvavidas ahí ve por si acaso pero entre tanta gente que van a ver allá vamos para los toboganes a decidir si nos tiramos o no yo creo que no pero el intento se hace vamos a probar dijo aquel wow yo del verde bien me tiro pero ese es el verde no está tanto la verdad solo lo único que da miedo el problema de ese tobogán es que oscuro 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 y debe llevar suficiente respiración para poder soportarlo aunque no creo que me tire pero por hacer la paja voy a ir a ver tal vez de alguno más así suavecito es que yo soy hiedoso para las alturas los bichos si tienen bastante valor para tirarse pero vamos a ver qué pasa vamos 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 y este pues esto no es nada tiremos no pero escalar el azul por lo menos que es del celeste celeste mínimo de comenzar desde celeste vamos a ver pero está muy lleno pero este celeste es el que da vuelta no? a ver bueno ya de aquí como que ya me voy aburriendo no te digo no te animas tipo no te animas vuela vuela salud el pirado vuela 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 despediste chico dios se lo puso con la intención si ya era ya lo tenia planeado eso venia bien decidido voy a aventar el bóker dale me siento instalado como avienta una y así como sea si no importa vos sin miedo Alex yo me voy a tirar sin tiempo dale primero dale dale no creo que te vea mi medio no creo si no te tiras o que vende la experiencia a eso le llamo estrategia ese rojo que tal ese esta suave yo creo que el rojo vamos a ver se quita la cara de Winitoo se quita la cara de Winitoo vamos tipo vamos pues estamos perdiendo el agua se esta gastando esta gastando la bateria tipo se quito se quito de payado no vamos hombre vemole yo voy a ver que lo seguro si es que es ese es un de los puros da miedo pero hay que me vaya salir una culebra una culebra dale dale Ya está mayorcito Ya le bajaron Ya le bajaron Ya le bajaron Ya llegó Dale pues Dale pues Uy, chiquitito Yo también en ese Este es larguísimo, tienes que llevar flash ahí mira Ah, va No ¿Los vamos tú solo, los dos? No se pueden Ah, va ¿Y vos chan y cuál? En ninguno En nada Es que este así lo hace, así ve De un solo, lo jala Vale, estoy aquí Vale chan, solo quedamos nosotros aquí Vale Caminamos Ya no, nos vamos a tirar ni modo amigos Vaya, hoy sí, nos vamos amigos Ay, ya me fui Guau Que épico Guau Que épico Guau Creo que me animo de nuevo Creo que me animo de nuevo Lo voy a quitar porque Me puse cabal enfrente Vuela Quedé hasta como, como medio loco Vamos a ver qué tal Fue una buena experiencia, la verdad Me gustó tirarme de ahí Da miedo al principio, pero Ya cuando uno va para abajo Ya ni se siente O sea, si se siente lo que va un poco rápido Pero Si se siente bonito Pues a eso me, a eso me refiero Eh, está bastante lleno amigos Miren Está mucha gente O sea que Las vacaciones, si de verdad Se están metiendo con todo Y lo, lo, lo chulo de acá Que el complejo es súper grande Por eso es que viene muchísima gente Y está como en unas zonas céntricas Se podría decir, básicamente Es que tirarnos ya de este Porque ya van haciendo la pelota Vamos a tirarnos de ese blanco Sí, de ese celeste también Va, vamos a tirarnos Vamos al celeste con blanco Dale, pasa Yo te sigo ¿Ah? No, vamos a ir muy rápido así Vamos a llevar demasiada velocidad ¿Aquí es sin camisa? Oh ¿Sin camisa? Va 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 Ya se quedó la muchacha Ahí va ¿Qué se hicieron los demás bichos? Ya, a ver, yo creo que estoy esperando a la joda Ah, va, 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 Olivia Dale, dale, Sequi A ver, ese es el otro, me la pongo Ánimo, Sequi, ánimo Si, es que sin camisa vas a ir más, más veloz Vale, dale, Sequi Vale, dale, Sequi Wow, que jalado, ¿no? Bueno, voy yo Bueno, voy yo a mí ¡Wuaah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mira, que chivo! ¡Woohoo! Tomi Uhhh ¡Aah! ¡Aah! hasta bonos se vienen pero esta super letal vamos 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 van a encender ya creo la piscina de olas el banco wow chan chan que onda chan chan estos bichos van con todo a lo profundo que montón de gente no creí meterme pero me metí con cuidado chan me ayudas a tener acá a poner camis está lleno ya viene mucha gente vámonos con los bichos tienes que poder nadar acá porque si no es peligroso dale chan chan wow amigos aquí es solo de saltar prácticamente solo se salta y tenes que tener mucho cuidado porque vaya que es peligroso si no puede pero no es que esté hondo no es que esté así demasiado hondo ndo no es que esté hondo vámonos wow wow y ya empiezan las olas wow se llenó la playa ya viene la cuchucha ya viene la cuchucha ¡chillada! 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 ¡vuelan! ¡cámpitas! Con mucho cuidado gente Ya se ve chiva la ola Es que aquí solo te mueve mucho Wow ¿Dónde está Jovito? Qué loco, cómo vuelven las bolas Me imagino que con tu vida Cáritas Estamos en alta amigas Estamos en alta amigas Estamos en alta amigas Estamos en alta amigas Sequi 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 Cuidado Sequi Vamos chicos Vamos 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 Está bien lleno amigos Vamos a ver que tal desde ya Me he salido solo para que vean que lleno está De verdad De verdad Si se ve lleno Muy lleno Vuela Esto está loco amigos Bueno desde aquí voy a grabarlo Me voy a sentar acá Me voy a aclarar acá Wow Acá está fuerte la ola No sé si ustedes ya habían visto esto Pero aquí Pero aquí Así es en termos del río La verdad si es bien chivo porque Como se hacen grandes olas Como que está en alta amigas La escuela Capitan amigos Que loco Miren amigos como se ve Que montón de gente Quema tantísimas personas Y que estaba pero topadísima Se ve súper hondo Pero no es que esté demasiado hondo Está hondo pero no tanto Bueno desde aquí vamos a estar viendo Observando a ver que tal Es solo ese movimiento Pero se ve chivo Que se ve chivo Si se ve chivo Vuela Esta va a ser la miniatura Miren que épico Bien Yo mientras tanto estoy disfrutando desde acá Estoy disfrutando mucho 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 La verdad que si se disfruta Ver como la gente se divierte Y a mi me gusta ver como se divierten Y como están Bien felices Todos están bien felices Esto si que está lleno Guache guache pues Esto continúa Yo no sé si es todo el día o que pero Vaya que siempre tienen un buen rato conectado con esas olas No marítimas Pero un poco Miren el gran pulpo que hay allá Y sigue lleno eso Yo no sé pero yo creo que aquí sobrepasarlas Y hay unas 5.000 personas en total Porque todo aquello está bien lleno también aquí Ahorita solo es esta piscina Wow increíble Pero así es Que loco Les dije amigos Se lo dije Voy a tenerles videos todos estos días Así que trataré de hacer lo más que pueda contenido para que os lleve para después de vacaciones This is Willy Walking Suscribanse al canal Denle like, comenten y comparten Si ustedes comparten me hacen un gran parazo Así que me sirve para seguir pagando en la universidad Gracias Ya estuvo amigos Ahorita vamos a las aguas termales Según los bichos Nos vamos para allá Que onda? Tragaron agua O no tragaron agua Y a un gran pijo A un gran pijo Tragaron agua Y a un gran pismo Al pijón A un gran pijo Y a un gran pijo Todos todos tragaron agua Yo así de gran bocalado A un Pedro A un pedro A un pedro A un pedro He volado Vámonos Y bien ya nos quitamos el cloro Nos vamos a bañar en las aguas termales De volcán De denas volcánicas Aquí también es bastante esto Pero es más limpia Es más limpia porque ya no llega el cloro ¡Ay, tira de chamba! ¡Ay, qué caliente! ¡Ay, qué caliente! Me quemó. ¡Quema, carajo! Bueno, ya me adapté, como yo soy algo así. Algo frío. Se va agarrando después la temperatura. Sí, ya estuvo rápido. Aquí sí está bonito, miren. Ahora, ya llegamos aquí, a las Aguas Termarias. a las aguas termarias, la tierra que la vive en la tierra en el barco de la tierra y el mar, a las aguas termarias. Ya llegamos aquí, a las aguas termarias. Se va a estar en las aguas termias ah a jugar a la mano amigos espero que les haya gustado y nos vamos a ver en un próximo vídeo más esto fue termos del vídeo suscríbanse comenten y comparten